¿Qué dice? Es tu amor ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo dice el rollo hondo? Quisiste encontrar algo mejor que yo Y fallaste Yo mucho sufrí Sé que fue un error al amarte Porque de mí vas a recordar Cada vez que me veas Porque me quisiste Fui tu gran amor O puedes negarlo Y por un hombre que nunca quisiste Que nunca te amó En cambio en tu vida siempre estuve yo Que te quería Y si recuerdas lo felices que fuimos Los ratos alegres Un día vivimos Hoy todo termina Por tu mal cariño Porque eres así Y si me dicen que me han visto llorando No mires aquí Con gran disimulo Debes entender Que si he llorado Es porque te quiero ¿Cómo dice? Es imposible no olvidar Este amor Este amor Que está dentro de mi vida Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Un gran amor Que tanto recuerdo Morra Morra Donde quiera que estés Te llevo en mi corazón Que bonito Primito Voy a queca Voy a queca Mi compadre Andrés Valencia Y Jesús María Y Jesús María Villalobos ¡Qué rico! ¿Cómo dices? Me queda un dolor Porque sabes bien Que te quise No puedo negar Que en mi corazón Estuviste Y si tú piensas Que nunca te quise Tal vez mentirás Porque yo un día Iba a hablar con tu papá Y no quisiste Y a recordar Por donde estuvimos Tendrás que llorar Porque conmigo Aprendiste a besar Y eso te duele Y si recuerdas Donde me he metido Nadie te dirá Porque de nuevo Me volví a enamorar De una mujer Que me brinda cariño Y en cambio tú Que decías que me amabas Y era pura flor Que siendo mi novia Tenías otro amor Que mal me paga Que tanto recuerdo Un gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Un gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Yo tanto recuerdo Un gran amor Que tanto recuerdo ¡Gracias! ¡Gracias!